Llegó el momento de continuar con esta serie porque ya se está convirtiendo en una de esta artista increíble que se ha ganado un espacio en mi corazón que es Melanie Martínez Esta vez vamos a escuchar la canción de Death que siguiendo la cronología es la que precede a Void que también ya la tuvimos por acá Así que vámonos de volada para ver qué onda con esto ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que todo vaya súper bien Antes de escuchar la canción investigué un poco porque sé que todas estas rolas vienen con un buen mensaje de fondo y que vienen cargadas con un buen de metáforas y cosas bien interesantes Obviamente esta no es la excepción y en pocas palabras aquí se aborda el tema del afterlife o lo que hay después de la muerte Que la verdad es una idea que me parece muy romántica y en la que también me gusta pensar puesto que a mí me gustaría que hubiera algo y que no fuera solo el fin y ya o sea se acabó Y bueno por esta razón es que me encanta el arte de esta mujer porque o sea tú escuchas una canción y dices ah bueno está padre pero si te pones a analizar la letra Hasta te hace reflexionar un poco, cuestionarte y ponerte a filosofar por ahí Entonces desde mi punto de vista es una de las cosas más bonitas que le puede entregar a un artista a su público Que aparte de transmitirte esas sensaciones y emociones nuevas también te despierte la curiosidad Así que sin más vamos a ver qué show con esto y vamos a darle play Aquí como que está en la tumba ¿no? Como que se están despidiendo de ella porque en lo que leí decía que la canción habla como de este espíritu que vuelve al plano terrenal después de que su etapa física concluye Entonces pues aquí está Oh vaya vaya y aquí es como el ritual ¿no? Que se hace cuando pues alguien se va O también en comentarios de los videos anteriores me habían dicho que el personaje de la etapa anterior o sea del álbum anterior que se llama K12 creo K12 pues se llamaba así ¿no? Crybaby Y también leí que esta canción la sacó después de haberse ausentado un periodo corto de tiempo después de ese álbum Entonces pues como que ya todo va tomando sentido ¿no? Que chido Esta voz dulce y esta guitarra así que la acompaña como bien angelical ¿no? Sí, sí, sí Y aquí se le nota una cicatriz en el pecho No sé, ¿se habrá sacado el corazón o qué show? Uh, qué buena frase bro Es como que la etapa terminó, o sea Como que una parte de ella pues ya murió Pero la esencia sigue ahí Entonces, oh qué chido Oh, vaya, vaya Entonces, ya, ya voy entendiendo O sea, por eso es el nuevo personaje Porque es como una reinvención Y esta hada es como el espíritu del antiguo personaje Oh, vaya, qué fregón Oh, sí, esto me hace pensar Qué tan cerca estamos de pasar de un plano a otro O sea, estamos solo a un paso A un pequeño segundo De cruzar la línea Y pues ella dice No estoy tan lejos Solo estoy del otro lado Wow Damn, qué fuerte Mmm, y aquí le canta a alguien Supongo que es alguien que se quedó, pues En el plano físico, ¿no? Ay, esta parte súper emotiva bro Con esos coros detrás Y como que se expandió la música Así como algo más angelical, ¿no? Oh, qué bonita frase Es como si la esencia de ella Se quedara en esa persona Y pues ya, ¿no? O sea, eso no puede desaparecer Bro, qué cambio tan chido Esto se me hace como muy épico, ¿no? Como este subidón Sí, y también lo que está diciendo Es como regresé de la muerte Es como si la estuviera celebrando, ¿no? Sí, sí, es como una parte más eufórica Como de, o sea, esto no se ha acabado Aquí estoy Oh, qué chidas voces así Súper distorsionadas Bien rockeras Uy, aquí se vuelve a relajar así Para entrar al segundo verso A ver, vamos a ver Sí, bueno, supongo que rezar ayuda a los espíritus Por eso es una práctica muy común, ¿no? Pues sí, ¿no? Aunque sean dos planos diferentes Pues como que están interconectados entre sí Entonces tal vez pueda haber algún tipo de contacto Pienso que es a lo que se refiere No, pues claro, o sea, imagínate si se te aparece Claro que le vas a correr Vale, sí, también leí que al ser como un espíritu Pues se le dificulta, ¿no? Andar como en este plano físico y así Entonces hay un tipo también como de frustración por su parte Esta parte me gusta porque es como que se aferra Como que la conexión que hay entre las dos personas es lo importante Y aquí como se abre la música de que va a venir algo bien épico Ah, no, está muy chida esta parte Qué chido, bro Aquí en esta pausa va a venir lo épico reventando así como de triunfo No lo sé, no lo sé Sí, sí, sí Lo sabía Oh, qué fuerte O sea, es como si estuviera matando a su antigua versión Rayos Sí, sí, esta parte definitivamente es como de triunfo, ¿no? Como de estoy de regreso, estoy de regreso Oh, pensé que se iba a quedar atrapada, pero no Es como que conquista esta libertad en esta nueva etapa Se ve muy chido esto Y aquí va a salir disparada o algo así Sí, sí Wow, wow, de nuevo estoy asombrado, intrigado y emocionado Es que, o sea, cada que escucho la nueva canción de Melanie Siempre hay cebos en donde encontrar algo, ¿no? Que si esto se relaciona con esto Que si esto tiene que ver con aquello Y pfff, te vuela la cabeza Pero bueno, en esta ocasión no me resta más que decirles gracias por recomendarme estas canciones Y ayudarme a entender un poco más sobre estos personajes y su contexto Así que sin más, esto es todo por el momento Les recuerdo que pueden visitar la página para que puedan adquirir una playera si aún no lo han hecho Y también los invito a que se suscriban, le den like y que me cuenten qué tal les pareció esta canción Así como también pueden poner algún dato curioso que se me haya pasado en esta ocasión Así que bueno, ya nos estaremos viendo en un próximo video para traer más rolas chidas Recomiéndenme las canciones que quieran, cuídense mucho y nos vemos en la próxima Bye